Vamos a empezar la dinámica, empieza la morrita, a ver, busca tu regalo por favor, en toda la lluvia de regalos que tenemos. ¿Quién te tocó? Ay, mamá, sí le tocaste. ¡Ay, no! ¡No manches! Mira, ve y busca tu regalo. No lo vas a abrir, mía. No lo vas a abrir todavía, pero ve y busca tu regalo. Y busca tu amigo secreto. ¿Quién te tocó? ¡Ya se acabó! ¿Ves? ¡Ya se acabó la dinámica! La verdad, a mí no me tocó mía. ¿No? No, ya no me tocó mía. O sea, empieza otra vez. ¡No! Ya me tocó. A mí me tocó. ¡Ay! ¿Quién me tocó? ¡Ya ni tocas! No, yo me tocó Olga. A ver, Olga. ¿Quién te tocó? Ve a buscar. ¡No me! ¡Cuaya técnica! ¡No se acuerda! Ve a buscarlo. ¿Cómo se acuerda cuál es el regalo? Ve a buscarlo. ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? ¡Ay! ¡Busca! 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 ¿Cuál te tocó? ¡Pues uno de las gócadas! ¡Ay! ¿Por qué me pegas? Al que te tocó dárselo. ¿Cuál es tu regalo? ¿Cuál es tu regalo? ¡Permiso! 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 ¡Más! ¡No! 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 A ver, Alex, ¿quién te tocó? Oigan, sí están dando los dulces, porque no veo que están dando los dulces. Perdón, perdón. Sí, ese... Ay, no. Es que yo no te he creado el desorden. Sí. Aquí está. ¿Dónde está la de tus dulces?